¡Vale, si me permitís, me gustaría a mí empezar a oír la red de prensa, ¿vale? Y nada, simplemente lo que me gustaría es reiterar el agradecimiento a nuestra afición, porque tras el partido de Valladolid estábamos tan desilusionados, decepcionados o tan abatidos que casi casi ni les agradecí el apoyo. Y me gustaría eso, reiterar el agradecimiento a nuestra afición por el apoyo que nos están dando incondicionalmente durante toda la temporada y no solamente ya por eso, sino por además levantarnos en estos momentos duros en los que nos caemos. Para mí el otro día, tras el partido, los mensajes que recibí individualmente, de ánimo, de nuestros aficionados, la verdad que fue espectacular y me llegaron al corazón. Diciendo, vamos, que sí, que se puede, no me había costado verlo. Ni un reproche, después de un partido que sabemos que era vital, la afición atrás del partido animándonos con el sí se puede y desde aquí quiero agradecérselos otra vez. Además, creo que son ellos los que hacen grande a este Salamanca, con su apoyo. Son los que consiguen que los jugadores lo den todo por este escudo, por esta camiseta, cada domingo y así va a seguir diciendo. Y además son, con su apoyo masivo, los que convierten al Salamanca en el equipo de la ciudad. Cada batalla va a ser una batalla difícil, de sufrimiento, pero con su apoyo, cuando eso ocurra, que habrá momentos de sufrimiento, nosotros vamos a recurrir a su energía para dejarnos la piel en el campo, para morir por ello y darles una alegría y conseguir un ejemplo, y conseguir, perdón, un resultado que todos queremos. El grupo está bastante mentalizado, quiero también que lo sepan, muy mentalizado, lo va a dar todo, vamos a morir en el campo, vamos a salir a por el rival, y con el objetivo de, vuelvo a repetir, de darles una alegría y seguir nuestro camino juntos hasta la final, porque juntos se está demostrando que somos más fuertes y nada más. Quiero que lo tengan muy claro, que agradecemos mucho el apoyo y el cariño que nos están dando durante toda la temporada. Ahora ya, si queréis, podemos seguir. Entiendo, Antonio, que hay que empezar desde el minuto uno fuerte, porque hay que marcar territorio, si se puede decir así. Sí, este es un partido en el que se aplican muchos tópicos de fútbol, en el que hay que ganar por los sirvidos por el criminal, ganar sí o sí, hay que ganar como sea, y lógicamente para ello lo que hay que hacer, lo que queremos hacer es buscar el partido desde el principio, ir a buscar la portería contraria, estar muy concentrados y ser muy incisivos. ¿Quita nacional de esperas? Bueno, nos han llegado, bueno, lo que nosotros pensamos es que van a venir a por un punto, pero eso nunca se sabe, y nos ha llegado que a lo mejor se ponen a jugar con cinco defensas, bueno, pues esperamos un rival, que claro, está por encima de nuestra, entonces un punto les puede servir, que no creo que pongan demasiado, pero que intenten buscarnos a la contra, con algún balón parado, en un equipo que tiene jugadores rápidos por la banda, y esperamos un partido así. ¿Qué lógic tienes? Pues bajas, seguramente Armando, seguramente Martín Galván, más las ya consabidas, creo que recuperamos a José García, que ya ha entrenado toda la semana con nosotros, y si no hay contratiempo de última hora, estará disponible. ¿Tienes claro la alineación? ¿Cómo vas a salir? ¿Cómo quieres jugar? Sí, sí, vamos a salir con cuatro defensas, hasta que lo sepáis, uno con cinco, y con dos delanteros, bueno. Lo tengo muy claro. ¿Las cuentas, no sé si piensas en cuentas, piensas en otros partidos que se juegan a la misma hora? Pienso en ganar, pienso en ganar, y después cuando ganemos, pues veremos lo que ha ocurrido en la semana y lo que necesitaremos en el partido siguiente. Pero la victoria, para nosotros ahora, es un deber. Y eso es lo que nos tiene, estoy tranquilo, porque como he dicho antes, el grupo está muy mentalizado, al grupo lo veo seguro de sí mismo, le veo que va a pelear desde principio a fin, va a tener capacidad para ganar el partido. Nosotros teníamos que estar preocupados, y yo creo que por eso la afición está así con nosotros, porque ve que lo damos todo, que tenemos capacidad, como estamos demostrando, es verdad que llevamos un año muy complicado a nivel de resultados, pero estamos ahí siempre. Y el domingo vamos a estar ahí, y si encima la gente viene y viene con un talante de decir, esto es una guerra y vamos a apoyarlo a los nuestros, nosotros vamos a morir por ello. Y eso es algo que tenemos muy claro. Teniendo problemas de centrales, ¿qué pasa con Carvalho y con Antonio? ¿Por qué no entra? Bueno, son decisiones que yo tomo, y yo siempre tomo las decisiones pensando en lo mejor para el equipo. Y bueno, pues pienso que hay que jugar como hay que jugar, y esas son mis decisiones. De cara al último partido, decías que no pensabas en el resto, pero ¿prefieres un Celta que no se juegue nada o un Celta que se esté jugando en la tercera? Bueno, con ese tipo de equipos nunca sabes, pero siempre es mejor un equipo que no se juegue nada. Para mí siempre es mejor. Pero vimos aquí en Navarcanero cómo venían, que perdían tiempo desde el minuto uno, que se enfadaban y querían, cuando después del 3-2 querían ir a buscar. Cuando tú no te juegas nada, hay momentos en que bajas los brazos. Y tú empiezas a jugar bien, no sueles perder tiempo, y luego no te enfadas. Y cuando ya te remontan, pues dices, bueno, pues ya está. He intentado y me voy. Pero cuando un equipo no se juegue nada, es peligroso en la medida que tú le dejas. Cuando se juegan algo, pues claro, ahí el peligro lo da, el miedo, el miedo a perder lo que tienes. Yo esta semana le he puesto a los jugadores hasta imágenes de... Porque la Champions nos ha dado un ejemplo muy claro, de que siempre, si se cree, siempre hay posibilidad. Y estos jugadores que tenemos nosotros creen. Eso es lo que a mí me llena de energía, me genera mucha confianza. Porque hemos visto cómo el Liverpool, a base de FED, remontó un 3-0 a 0. Porque hemos visto cómo el Tottenham, en 45 minutos, hizo más o menos como hicimos nosotros con nosotros aquí con el Navarca Nero. Fue más práctico, creyó hasta el final en la idea que se propuso en el descanso y remontó también un marcador. Y yo a este equipo le veo con mucha fe. Tienen fe en sí mismos, tienen fe en su afición, tienen fe en su cuerpo técnico. Por lo tanto, cuando un equipo cree, es capaz de todo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más?